...moralizante que suele cubrir los cuatro libros de los diálogos de Gregorio, estos pasajes traslucen que el imaginario social que envolvía sus ideas y sentimientos lo llevó a percibir que los espacios sagrados paganos no eran tan solo impuros desde el punto de vista de la acción humana, debido a la idea que existía entre los cristianos de que los rituales idolátricos que se habían efectuado en estos templos contaminaban todos los recintos, los rincones del recinto. Entonces, estos templos se trataban, por sobre todo, de espacios contaminados espiritualmente per se, al servir de morada al demonio y a su ejército de espíritus malignos. De ahí que el camino para los católicos se redujera en el fondo a dos opciones, o reutilizar estos espacios o si no destruirlos. Siendo quizá más pertinente desde la visión de Gregorio, la primera alternatividad implicaba la posibilidad de establecer el culto verdadero, lo que no solo contribuía a vencer el horror de la gente, sino que someter a los propios demonios, que eran quienes se habían velado para que ese estado de cosas no fuera alterado. Por eso Gregorio afirma que la iglesia, cuando Gregorio afirma que esta iglesia de la subura pasó de las tinieblas a la luz, me parece que es más que retórica o simple recurso didáctico. Es la contrastación que en el universo mental de él y de sus contemporáneos, la dimensión natural y sobrenatural en realidad lo conocen en el libro de acá. Y de hecho, muchas veces sucede que la segunda se sobrepone a la primera. Esto se exterioriza de manera magnitida en el imaginario que despiertan entre los cristianos los ídolos paganos, percibido como una suerte de fuentes para que los demonios pudieran realizar sus artimanes, lo que generaba miedo respecto al poder de ellos. Se trataba en el fondo de aquella creencia tan extendida que nos ha transmitido San Agustín en su Dequivita Tereo, consistente en que los dioses, Deysi, paganos tenían un alma y el cuerpo. El alma era el demonio, Caemon, y el cuerpo la estaba. Bueno, Gregorio, hijo de su contexto, tampoco escapó de este imaginario, y así es como al narrar el proceso constructivo de las instancias del monasterio de Monte Cassino por San Benito, comenta que sus hermanos espirituales, los monjes, al encontrar un ídolo de bronce tras cavar la tierra y ahondar a bastante profundidad, lo dejaron circunstancialmente en la cocina cuando de repente parecía salir fuera, por lo que sus ojos creyeron ver que aquel espacio se quemaba por entero. Dice Gregorio, y como mientras estaban echando el agua y como apagando el fuego produjeron un gran alboroto, empujado por tal alcarabía, llegó el hombre de Dios, que es el San Benito, y advirtiendo que el fuego existía únicamente en los ojos de los hermanos, mas no en los suyos, inmediatamente inclinó la cabeza para rezar. Y aquellos hermanos que estaban siendo engañados por un fuego imaginario, les hizo volver a ver con sus ojos propios, para que percibieran que el habitáculo de la cocina permanecía intacto, y para que se dejaran de ver las llamas que el dios enemigo, el diablo, es decir, había inventado. De acuerdo con esto, usted deduce que el camino a seguir respecto a las espátulas de los ídolos, a diferencia de los templos, que no alcanzaban a ser propiamente parte inmanente de los demonios, sino únicamente sumuladas las terrestres. Bueno, no fuera otro que el de destruirlos, debido a que los cristianos de manera involuntaria no lograban escapar a la fuerza de la superstición. Esto es muy curioso porque en el fondo refleja que en esta época de la antigua tardía, a veces el cristiano tiene mucha más similitud de lo que se cree con un pagano. Llegando a ver en estas espátulas, más que una representación, una suerte de encarnación del poder demoníaco que los capacitaba para respetuar su culto, y por tanto poco o nada en realidad su valor artístico o estético. Por todo lo anterior, en el fondo se concluye que la intencionalidad que motivó a Gregorio utilizar los espacios sagrados de los anglosajones implantando los símbolos de la nueva religión, difícilmente fue la exhibición exterior del triunfo de una devoción por sobre la otra. Y en caso quizás de hablar de victoria, sería más bien una alusión al triunfo de lo divino por sobre lo maligno. En realidad su fin era estrictamente espiritual, erradicar el error y vencer a la fuerza del mal por medio de la expansión de la credencia en el verdadero Dios. Bueno, a partir de esta revisión entonces, en estos pasajes se puede comprobar que la realidad próxima y cotidiana de Gregorio entonces sería el antecedente inmediato, la matriz que poseería para formular su propuesta referida a la conservación de los templos paganos con el fin de destinar su uso para el culto cristiano. Matriz que, por cierto, correspondería a una imagen mental elaborada a partir de la observación de su propio entorno espacial, es decir, nutrida de su particular experiencia. Y en ese aspecto, nota una considerable influencia del medio sociocultural sobre su conciencia individual, lo que no fue motivo suficiente para inhibir sus ideas creadoras, las que se plasmaron en su visión de la cristianización de los espacios sagrados paganos, no sólo como un mecanismo para establecer la adopción verdadera, sino como un vehículo para agilizar la conversión. Por eso, no hubo de incluir, en palabras de Perema y Montcarte de Vila, que ha estudiado todos los sacros de Gregorio Manos, su tesis doctoral, de hecho, en la Universidad de Barcelona, no hubo de incluir aquel ejercicio de metódica y moderada sustitución cultural, en su epístola a milita. Y asumiendo que tal medida no era suficiente por sí sola para alcanzar ese fin, a su vez se estimó conveniente proponer la resignificación de los sacrificios paganos, y para ello, híjole un plan de tala de bosques que, en lugar de eliminar, reciclara las ramas de los árboles, aprovechando, obviamente, su carga de sacos, ¿no?, de acuerdo a la concepción pagana, para facilitar el paso de una devoción a otra con sutileza. He ahí el complejo proceso de interacción que se produce entre el individuo y la sociedad. Gracias. ¿Preguntas? ¿Algún comentario respecto a las ponencias que acabamos de presentar? ¿Para qué? Yo, para que te va. Me queda la impresión de cuando el libro ha realizado a la obra de Trapopio, porque tú mencionaste cierta conceptualidad y escupla tónica, y los sacrificantes de un personaje, cierto concepto de victoria estuténica, pero... ¿Hay algún personaje en el que, podrías decir, esta suma virtud cristiana que tú planteas ejemplifique? Y porque yo recuerdo que la lectura de la obra de Trapopio es bien, en cierta manera, es bien pesimista y bien trágica, en muchas medidas, y no recuerdo yo al menos un personaje donde él vea como una cierta esperanza, o donde él vea como una cierta simpatía, o donde él vea como una cierta simpatía, o donde él vea como un héroe, por decirlo así. La obra de Trapopio, de hecho, recuerdo que una de las partes más épicas de las guerras, por ejemplo, es, y del personaje que, al final de él le causa simpatía, por ejemplo, es el último rey godo, no a los gestos bizantinos, es el último rey godo defendiéndose frente a los bizantinos, y entonces es muy trágica la visión que tiene. Entonces, no sé si esta virtud cristiana, ¿en qué se manifiesta hoy día? ¿Puedo señalar, Jorge? No hay un personaje tipo de esta arte cristiana en Trapopio. Continúa esta espíritu de pesimismo, como señala, pero uno al revisar, y particularmente una de sus últimas obras del centro, porque en la historia secreta uno reconoce claramente que sí está esa necesidad y esa aspiración por una arte cristiana que no lo personifica y que no lo hace un héroe. Pero es que sí está al avanzar en la historia secreta y cada vez se hace más notable cómo él propone y hace una posición de estos héroes, ya sean bizantinos o bárbaros, y lo opone entonces a la necesidad en reflexiones personales de Trapopio. Ahí se nota entonces ese espíritu y esa necesidad de construir un carácter cristiano. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, primero, agradecer a los tres por una ponencia muy fina, muy sorprendente. Me llamó mucho la atención la primera de ellas. Así que, peticiones para Camila. Y una pregunta para Leo. Leonardo, ¿te escuchaba si hay alguna condición especial que debe tener estos espacios sagrados que tú nos comentabas? Básicamente pensando que muchas veces hay emisiones divergentes frente a estos creos, ¿cierto? Entonces, me gustaría que funcionara un poquito en términos de estas condiciones, en términos de algo ideal, por ejemplo, o esto va cambiando también cuando conocemos la religión del otro, a la cual queremos, digamos, en realidad, Gregorio no estaba muy bien informado, o sea, estaba bien informado por la noticia que le aprecia Agustín y los otros monjes, pero tampoco no tenía toda la claridad de cómo era el contexto en Británia. De hecho, hay muchas cosas que en su libro escrita que manifiestan el desconocimiento que tiene respecto a los anglosajones, porque alrededor del 591, 95, perdón, cuando le manda la exposición del santo Job a su amigo, lo dijo Leandro de Sevilla, en el fondo él, lo primero que hace en el prólogo es manifestar a propósito de la obra lo feliz que está porque los anglos hablan, ya no rechina como bárbaros, sino que ellos cantan el aleluya, los cristianos, pero eso lo hace cuando él todavía no llega a su misión, o sea, él todavía pensaba que el cristianismo, la cristianización de la época romana, más inicial, de los primeros siglos, todavía estaba vigente en Británia. Entonces, ahí él desconoce esa realidad textual, por tanto, más que, y en ese sentido, por ejemplo, doctor Paso Sagazo, hay que entender como los tempos y los bosques al tercero, pero tampoco debemos pensar de que los templos eran grandes construcciones, de hecho, los estudios arqueológicos han demostrado que no es así. Por tanto, lo que hace Gregorio en ese sentido es más bien hacer una alegoría. Y en la parte de los, en el sentido de que toma este pasaje, no del Antiguo Testamento, que es Levítico, cuando menciona el caso de Dios, implícitamente se puede decir que está presente en la carta a Melito la fiesta de los tabernáculos, de los judíos. Porque de hecho, él lo dice, no hay que celebrar la solemnidad, la solemnidad, el día, por ejemplo, de dedicación de la iglesia, que es precisamente cuando se produce todo este tema de la fiesta de los tabernáculos, cuando se construye Salomón, el templo de Jerusalén, a propósito de eso, justo se lo hace en la fiesta de los tabernáculos. En la Vulgata de San Jerónimo dice solemni das tabernáculos. Por tanto, ahí la relación entre los dos conceptos que está en latín, lo menciona yo. Entonces, implícitamente, uno reconoce la presencia de eso en la epístola y por tanto, por eso digo que es una alegría, porque en el fondo, él ahí tomó esos pasajes como una especie quizá de malmada de ampliológico, práctico, para insertar esa realidad y probarla, que funcionara en Británia. Por tanto, eso diría. Y de hecho se hizo. Hay un estudio de Florence Pistole que ella compraba en el fútbol, que por lo menos se puede datar un templo, un suco, que es una de estas suertes de cabañas, suco, es en el brevo, cabañas, son bramantes, que es lo que manda, dispone Gregorio César Víctor a Melisa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Te interacciona lo mismo? Me imagino, te lo pregunto, pero no supuestamente no idea. ¿Qué parte de lo que facilita en este programa de conversión es que en realidad el carácter ecléptico un poco del paganismo local? O sea, en el sentido, los templos probablemente y la religiosidad pagana no eran lo que hoy entendemos como una religión definida. Y por lo tanto, de hecho hay una historia, si no me recuerdo, en Beda, cuando un rey habla de la conversión y dice algo así como, bueno, nosotros no sabemos lo que hay antes de la vida, no sabemos lo que hay después, entonces, si nos vienen a entregar algo así como una opción, ¿por qué no aceptarla y ver qué pasa? Una cosa así, que puede ser mítica, pero refleja un poco, creo, como el carácter como ecléptico del paganismo. En el sentido, probablemente, tampoco Gregorio le interesó mucho conocer el paganismo y tampoco tuvo que hacerlo porque finalmente se diluyó. No, Gregorio me interesaba que eran paganos y que había que convertirlo en América. Más allá de eso, no. Eso está testimoniado en todo su registro virtual.